¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡O victorie pentru Mira Dej, care rãmâne in cursa pentru medalele de bronze! ¿Cuál fue el secretario acestei revenidos espectaculares? ¿Cuál fue el secretario? 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 para hacer una preparación con el señor Stelian Moculescu, un entrenador de gran calibre en voleibol european y mundial, para aprender algunas cosas. Porque el dânsu tiene una buena calidad, tiene 40 años de entrenamiento, tiene una experiencia vasta y creo que no va a haber nada de aprendido.